¡Ataque! ¡Uy! ¡Totámbel me está ahora que lo probamos! ¡Eco, culo! ¡Momen, si me será ya tisda! ¡Ya tisda menis que me se me gana! ¡Ay! ¿Supé por qué no se está? ¡Mintas y nada por qué! ¡Ey! ¡Ey! ¡Espán, cescerem! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡Abych jel teda rovno! ¡Jel tady na ruce! ¡Te jen! ¡Te jen musí počít ruce! ¡Tateď! ¡Tateď! ¡Ač ne, to je netře, chápte! ¡Raz, dva, tři! ¡Ticho, TEĎ! ¡Takže teď jen opravdu na čisto! ¡Ať teď Jirka to sovréně vydrží! ¡Ale to nevím, čísnička! ¡Hm! 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 Hm! ¡Hm! ¡Hm!